Somos pueblo de esperanza y esperanza se compone de la palabra esperar verdad y eso tener esperanza no es como tener un deseo no es como que ya pues deseo es no no tener esperanza es que sabemos que algo va a pasar y nosotros nos simplemente estamos esperando que sucede eso sabemos que dios está trabajando está obrando en nuestras vidas sabemos que dios nos ama sabemos que dios está en control sabemos que dios tiene un plan para nuestras vidas sabemos que las bendiciones de nuestro padre celestial vienen para sus hijos nosotros simplemente esperamos que todo eso se cumple en nuestras vidas podrá alguien decir gloria a dios que someone say praise the lord y porque somos pueblo de esperanza somos pueblo de promesa somos pueblo de promesa esa es la razón porque somos pueblo de esperanza porque somos pueblo de promesa y tenemos muchas promesas y esa es la razón porque abrimos este libro y leyemos y estudiamos y vamos aprendiendo y nos damos cuenta de las promesas que nuestro padre celestial tiene para nosotros vamos a leer segunda de crónicas capítulo 7 versículo 1 al versículo 3 we're going to be in second chronicles today we're going to read from chapter 7 verse 1 to verse 3 versículo 1 dice cuando salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de jehová llenó la casa versículo 2 y no podían entrar los sacerdotes en la casa de jehová porque la gloria de jehová había llenado la casa de jehová versículo 3 y cuando vieron todos los hijos de israel descender el fuego y la gloria de jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimiento y adoraron y alabaron a jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre let's read verse 1 together 2nd chronicles chapter 7 verse 1 when solomon finished praying fire flashed down from heaven and burned up the burnt offering and sacrifices and the glorious presence of the lord filled the temple the priest could not enter the temple of the lord because the glorious presence of the lord filled it and when all the people of israel saw the fire coming down and the glorious presence of the lord filling the temple they fell face down on the ground and worship and praise the lord saying he is good his faithful love endures forever vamos a orar let's pray bendito y glorioso dios padre te doy gracias que una vez más podemos venir a tu casa de oración para alabarte y adorarte te doy gracias por mis hermanos que anoche llegaron a despedir el año y vinieron a alabarte y adorarte y de ahí recibir de tu palabra y de ahí te doy gracias por el pueblo que hoy hicieron la decisión de venir de cantar de alabar de adorar y ahora esperan algo de tu palabra oh dios padre yo pido que tu nos hables hoy esta este día denos ojos para ver oídos para oír y un corazón para creer y tener fe denos gracia y favor delante uno de los otros y sobre eso denos gracia y favor delante de ti atamos y reprendemos todo espíritu de perturbo que viene a molestar o perturbar y de ahí dios padre yo te pido por mi que soy tu siervo pido que me des las palabras la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo denme gracia y favor delante de ellos y sobre eso denme gracia y favor delante de ti te pido por una fresca unción llénanos todos con tu santo espíritu y ayúdanos a depender más y más de tu poder en el nombre de jesús en nombre de cristo jesús amén 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 vamos a darle gracias al señor segunda de crónicas capítulo 7 es algo grande sucediendo en la palabra hoy a este servicio me preguntaba mi papá cuantos años ya tenemos de hacer este servicio honestamente no me recuerdo tienen que ser fácil arriba de 15 años que hemos hecho este servicio empezando con el pie derecho porque queremos empezar el año con el pie derecho queremos saber de que este año me va a ir bien sabemos que el año va a tener contratiempos sabemos que hay periodos de contratiempos sabemos que el año va a tener sus dificultades sabemos que este año la vida te va a avientar golpes pero al mismo tiempo sabemos que le sirvemos a un Dios que nos ama a un Dios que está con nosotros a un Dios que piensa en nosotros a un Dios que está obrando en nuestras vidas we serve a good God como decimos en inglés sirvemos a un buen Dios we serve the greatest God sirvemos al mejor Dios we serve the one and true God sirvemos al Dios verdadero y Dios único y en segunda de crónicas capítulo 7 hay un punto alto en la historia de Israel hay un nuevo rey el hijo de David Solomón Solomón ha cumplido un gran tarea que su papá le había dejado que Dios le había puesto de edificar un templo para Dios en Jerusalén y segunda de crónicas donde leímos ahí en el capítulo 7 nos habla del día que dedicaron el templo y cuando dedican este templo es como una marca a un nuevo periodo como si van entrando a un nuevo periodo de la historia de los hebreos, los judíos la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob es similar a un año nuevo un año nuevo es entrar en un nuevo capítulo es entrar en un nuevo nos ayuda a marcar un tiempo y nos ayuda a medir tiempo nos ayuda a pensar en entrar en una etapa nueva anoche decía que que muchos decían del año van a decir del año 2021 goodbye, see you later and I never want to see you again adiós y nunca te quiero volver a ver ni te quiero ver en las memorias de Facebook I don't want to even see you on my memories on Facebook nada quiero saber con 2021 otros no, otros dicen para nosotros fue buen año y gloria a Dios pero ya entramos en un nuevo año y que dices 2021 quédate allá yo ya voy en 2022 2021 stay where you're at in the past because I'm stepping into 2022 es una etapa nueva pero algo sucede en la dedicación del templo algo que creo que realmente sucede solamente tres veces en la Biblia la Shekina gloria de Dios cae sobre el pueblo de una manera tan tremendo que ni los sacerdotes pudieron ministrar esto sucede cuando terminaron a edificar de edificar el tabernáculo el tabernáculo era como un templo pero era una carpa y como el pueblo de Dios por 40 años estuvo moviéndose en el desierto pues se llevaban el tabernáculo con ellos y lo edificaban Dios decía aquí y ellos lo edificaban y Dios ministraba allí ellos ministraban delante de Dios y Dios decía vámonos y pues lo empaquetaban y se movían a otro lugar y Dios decía aquí y otra vez ese era el tabernáculo y cuando Moisés dedicó el tabernáculo la gloria de Dios cayó sobre el pueblo en Hechos Hechos nos enseña en el día de Pentecostés que los seguidores de Jesús estuvieron allí en un cuarto orando unidos y cayó la gloria de Dios sobre ellos un fuego cayó sobre ellos empezaron ellos a hablar en lenguas y se movió el Espíritu Santo y hizo el tabernáculo día de Pentecostés y el día que dedican el templo aquí en Crónicas capítulo 7 si yo te dijera si te hubiera dicho hey Dios va a estar presente en el servicio de empezando con el pie derecho déjame decirte primeramente Dios siempre está presente con nosotros porque Él es omnipresente está presente en todo lugar y hay promesas que tenemos de la presencia de Dios Dios está presente en todo lugar pero su presencia aquí se manifiesta diferente que en otro lugar como ahorita está presente en el Walmart está presente allá en Galveston en la playa pero su presencia se manifiesta diferente aquí porque porque en el Walmart y en Galveston no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo que es lo que estamos haciendo vinimos a alabar adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto empezar con el pie derecho y decir yo voy a poner a Dios primero I'm going to put God first yo voy a poner a Dios primero yo no sé que es lo que va a pasar yo no sé que es lo que va a suceder yo no sé lo que hay para venir pero una cosa si sé es que yo y mi casa serviremos a Jehová vamos a poner a Dios primero we're going to put God first no matter what happens in our lives eso es lo que es empezar con el pie derecho es decir yo voy a poner a Dios primero I'm going to put God first y Jesús dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por año y dura Jesus said seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you pero si yo te hubiera dicho Dios va a estar presente God's going to be here de una manera tremendo of a tremendous way ahora tenemos promesas tenemos promesas que Dios habita en las alabanzas de su pueblo we have the promise that God dwells in the praises of his people tenemos la promesa de Jesús que dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre él ahí está we have the promise of Jesus that where there are two or three gathered in his name he is there in the midst y ahí tenemos la promesa que la iglesia siempre va a tener hasta que vamos al cielo we have the promise that the church will always have until we're in heaven que es la promesa del Espíritu Santo which is the promise of the Holy Spirit porque el Espíritu Santo siempre está con la iglesia the Holy Spirit is always with the church este es este es un obstáculo para muchos en la iglesia this is an obstacle for many people in church it's a barrier un un como se dice un un barandera verdad que como una barrera una barrera que detiene mucha gente en la iglesia de no entender que cada vez que venimos juntos alabar y adorar Dios ha prometido estar aquí con nosotros they don't understand that every time we come to praise and worship God has promised to be here with us every time cada vez yo te hubiera sido tu tu pensamiento de como ibas a reaccionar o que es lo que ibas a hacer yo te invito a una fiesta vamos a una fiesta unos los invitan a una fiesta y lo primero que preguntan es quien va a estar allí que importa quien va a estar allí a ti te andan invitando o es que te digan el presidente va a estar allí o mira te vas a vestir bien nice te dicen el pastor Rubén va a estar allí vas a venir en shorts y tonterá te afecta quien va a estar allí la persona que va a estar allí tiene un afecto sobre ti en tu preparación para venir muchos van a la iglesia y sabes que es lo que pregunta quien va a predicar quien va a dirigir la alabanza eso es como yo invitarte a una fiesta y tu me preguntas quien va a predicar a cocinar quien va a limpiar las vasijas yo te estoy invitando les voy a decir que muchos de ustedes saben que estuve en una mini junta donde vino el gobernador Abbott a Pasadena y unas semanas antes de que viniera el gobernador hubo ese que lo enseñaron en el video el programa de Team Up to Clean Up y fui yo a ver a los hermanos de la iglesia que estaban participando y toca que al mismo tiempo que voy llegando va llegando el alcalde Wagner de Pasadena entonces me apego de mi camioneta y le saludo y me dice this is your people este es tu pueblo y le dije si estos son los hermanos de la iglesia del pueblo y de Pueblos Church y entonces andamos platicando y de ahí me dice que no se te olvide creo que era como un lunes o algo el martes que no se te olvide el martes con el gobernador y le dije voy a poner dos alarmas y le dije al alcalde sabes que es más tú háblame para recordar no le dije voy a poner dos alarmas y me dice si porque él es el bueno no dijo el gobernador me dice tú sabes por el invitado especial me dijo así y de ahí dice bueno realmente Pastor Rubén tú eres el invitado especial pero a los demás le estamos diciendo que es el gobernador y le dije that's right that's right you know like that right you know like that aunque para el alcalde yo era el invitado especial la gente no fueron porque el Pastor Rubén Villareal iba a orar los que fueron fueron porque el invitado de honor era el gobernador yo te invito a una fiesta tu decisión no debe ser pues quien va a cocinar quien va a limpiar tu decisión debe ser en pues quien va a estar allí oh tú vas a estar allí si bueno pues con eso tengo yo te invito a la iglesia tu pensamiento no debe de ser quien va a predicar tu pensamiento no debe de ser quien va a dirigir la alabanza tu pensamiento siempre debe de ser mi Padre Celestial va a estar allí porque sus hijos van a estar allí pues yo también voy a estar allí our thought every time we come to church should be my Heavenly Father is going to be there because his children are going to be there therefore because I'm a child of God I too will be there not who's going to preach who's going to minister who's going to sing all of that that's secondary todo eso es secundario comparado a lo que es principal aquí all of that is secondary compared to what is the main thing and the main thing lo principal aquí es la presencia de Dios it is the presence of God is la presencia de nuestro Padre Celestial it is the presence of our Heavenly Father yo te diría pues que vas a hacer cuando vas a la iglesia cuando vas a empezando con el pie derecho what are you going to do when you go to that service uno diría voy a orar vamos a alabar quizás en la alabanza voy a llorar voy a levantar mis manos mira lo que dice el versículo 4 verse 4 recuerda hoy este servicio se llama empezando con el pie derecho dice entonces el rey y quien mas la iglesia del pueblo entonces el rey y la iglesia del pueblo que dice sacrificaron sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo verse 4 then then the king and all the people all of pueblo's church offered sacrifice to the Lord King Solomon offered a sacrifice of 22,000 cattle and 12,000 sheep and goats and so the king and all the people dedicated the temple of God sacrificio sacrifice que es sacrificio que es un sacrificio would say sacrifice yo creo que la palabra sacrificio es una de esas palabras que muchos dirían no sé la definición pero lo reconozco cuando lo veo I may not know the definition of a sacrifice but I know it when I see it sacrificio quiere decir a matar algo con el propósito de alabar a Dios de adorar a Dios sacrifice is to kill something with the purpose of worshiping God serving God sacrificio o sacrificar hay varias cosas que 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 tienen que ser que tienen que estar para que algo sea un sacrificio un sacrificio debe de doler a sacrifice should hurt un sacrificio debe de doler el pueblo de Dios ellos sacrificaban a un cordero macho de un año sin mancha sin defecto anoche toque sobre esto y para muchas de estas familias ellos agarraban a estos corderos y los criaban por un año y de ahí los sacrificaban era como una mascota para ellos me río porque unos años atrás mi suegro no era mi suegro en esos años pero compró un chivo un chivo vivo y lo tenía allá atrás de la casa y entonces creo que fue en este tiempo de navidad verdad fue más menos este tiempo de navidad y todo pues no era mi pues hizo birria y Nayeli se puso a llorar y le digo ¿por qué andas llorando? y dice porque me mataron a Gowdy hasta el nombre le puso al chivo y nomás lo habían tenido unas semanas como una semana o dos semanas ya se habían encariñado de Gowdy Gowdy the goat imagínate un año one year le dolía a esa familia el costo de 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 un de 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 cordero hoy un cordero cuesta yo yo compro chuletas chuletas de cordero and man they're expensive eso que los compro en el sands pero están caritas ahora imagínate todo el cordero come on un sacrificio un sacrificio duele un sacrificio cuesta un sacrificio cuesta cuesta unas semanas atrás varias veces mencioné les pedí oren les puse el desafío oren pídenle a dios que es lo que vas a dar de tus como primicias para el año 2022 unos de ustedes van a dar una ofrenda más grande de lo que quizás la ofrenda más grande de lo que dieron todo el año pasado para unos de ustedes vas a decir esto me va a costar va a comprar una camioneta este iba a ser el enganche pero me va a costar ninguna men me iba a comprar un traje nuevo pero voy a sembrar esto íbamos a ir a tal lugar para vacaciones pero íbamos a ir a Roma para vacaciones pero como voy a dar esta ofrenda y me va a costar vamos a ir a Roma Texas un sacrificio duele un sacrificio cuesta un sacrificio te afecta un sacrificio te afecta it affects you este pueblo nunca se olvidó de ese día que todos dieron sacrificio que pudieron participar en sacrificio muchos de ustedes anoche se desvelaron con sacrificio levantarte hoy y llegar a la casa de oración muchos de ustedes unos de ustedes en el trabajo no les han dado un break un descanso y les dieron uno o dos días y de todo lo que podías hacer dormir tarde llevar la familia a un paseo ir al parque o hacer algo decidiste de venir a la casa de oración unos de ustedes anoche vinieron hoy vinieron y mañana van a venir a uno de los servicios a mí ese es un sacrificio te toca y te afecta sabemos que el pueblo empezaron este nuevo etapa con un sacrificio pero de ahí vemos otra cosa que hizo el pueblo para empezar con el pie derecho lo vemos en el versículo 5 y en el versículo 6 dice el versículo 5 y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo versículo 6 y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando David alababa por medio de quien de ellos así mismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de quien de ellos y que dice y todo Israel estaba en pie empezaron con sacrificio y empezaron unidos verse 5 says King Solomon offered a sacrifice of 22,000 cattle and 120,000 sheep and goats and so the king and all the people notice that and all the people dedicated the temple of God verse 6 the priests took their assigned positions and so did the Levites who were singing his faithful love endures forever they accompanied the singing with music from the instruments King David had made for praising the Lord across from the Levites the priests blew the trumpets while all Israel stood God's people started this new chapter this new point in history with a sacrifice and being united la unidad la unidad que es la la referencia a que cuando se habla de la iglesia que es la referencia para describir la iglesia la referencia es el el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo the church is the body of Christ una iglesia no puede ser dividida un cuerpo no puede ser dividido un cuerpo no puede ser dividido no hay un parte en mi cuerpo más importante que otra Raquelita está a esa edad donde le digo me voy a comer tu nariz me dice no, no, no y le hago así y ella dice y yo le hago te lo pongo para atrás tú dices mi pinky toe el dedo pequeño ese paso no es muy importante a ver vamos a cortarlo oh no a ver dame uno de tus oídos tienes dos nomás el parte de arriba te lo voy a cortar ay no todo lo que creemos que es insignificante no estás dispuesto que vengan y te lo corten es más hay partes en nosotros como el appendix verdad de repente se inflama dice el doctor vamos a sacarlo todos tienen miedo a eso como que me van a sacar un parte por qué un cuerpo nunca debe ser dividido y la iglesia que es el cuerpo de Cristo nunca debe de ver división entre nosotros tú quieres ver cosas grandes hermosas maravillosas de parte de Dios suceder en la iglesia en el año 20 y 22 como lo vimos en esta pandemia del año 20 y 20 y 21 más de 200 personas ser bautizados en estos últimos dos años tú quieres ver la gloria de Dios estar cayendo sobre los servicios como se ve aquí en la dedicación del tabernáculo del templo en el día de Pentecostés tenemos que ser unidos tú quieres ver tu familia prosperar en toda cosa prosperar en diferentes maneras tu trabajo debe ser de unir la familia una familia unida puede ser mucho más de lo que una familia dividida puede ser una familia unida siempre va a poder hacer mucho más de lo que una familia dividida puede ser y es lo mismo para la iglesia una iglesia unida siempre va a hacer más que una iglesia dividida una iglesia unida siempre va a ser más que una iglesia dividida ahora podemos tener desacuerdos ustedes no siempre van a estar 100% de acuerdo con lo que yo o liderazgo decimos vamos a hacer o vamos a ir en esta dirección pero desacuerdos no es razón de tener división como iglesia debemos de trabajar para la unidad porque esto honra a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros somos el cuerpo de Cristo este video que pusieron antes de la predicación dimos agua dimos comida ayudamos con asistencia de renta el giving tree conferencias hasta unos hermanos fueron a ayudar a hacer una casa aquí en Pasadena un aumento de voluntarios que hemos visto en estos últimos dos años todo esto apunta a la unidad todo apunta a la unidad pero si somos una iglesia que creemos en visión yo creo que Dios nos ha dado una visión yo creo que esta visión de dos mil seiscientas almas para el año 2026 Dios ha dado esa visión yo lo creo si somos una iglesia que vamos a cumplir con esa visión tenemos que ser una iglesia unida me recuerdo unos años atrás creo que andaba en San Antonio y andaba en un taxi y el taxista de una manera u otra me preguntó a que me dedicaba le digo pues trabajo en una iglesia y me dijo yo no voy a la iglesia yo ni creo en Dios y le digo ok y me dice mi hermano y mi cuñada ellos si van a la iglesia le digo pues que bueno para ellos y me dice pero se viven peleando eso no es bueno no hombre se viven peleando y peleando y peleando y cuando me invitan a la iglesia les digo porque quiero ir a la iglesia para ser como ustedes la división de ese matrimonio no da buen testimonio de que de Cristo Jesús lo opuesto sería verdad la unidad de ese matrimonio daría buen testimonio de Cristo Jesús la división en una iglesia hablando mal de uno de los otros criticando al pastor hablando mal de los músicos y hablando mal del mujer o de este hermano o lo que sea no da buen testimonio de lo que Dios está haciendo aquí la unidad en la iglesia dice la palabra hablando de Jesús que el hijo de hombre no vino a ser servido sino a servir la unidad en una iglesia de servir los unos a los otros de apoyar los unos a los otros de orar por los unos y los otros de animar a tus hermanos en la iglesia de invitar a otros a la iglesia de cooperar y sembrar con tu ofrenda con tu diezmo con tu tiempo con tu talento de diferentes maneras la unidad de la iglesia levanta y exalta al nombre de Cristo Jesús y el mundo se da cuenta que somos discípulos de Cristo Jesús porque nos amamos los unos a los otros Jesús dijo esa es la manera que el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos que se amen los unos a los otros dice el versículo once segunda de crónicas capítulo siete versículo once terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que dice prosperado doce y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviar pestilencia a mi pueblo déjeme decirte este es el año 2020 el año 2021 eso fue el año 2020 el año 2021 versículo 14 verse 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y que dice y perdonare sus pecados y sanare su tierra dios dios ten misericordia de nosotros lord have mercy on us déjame leerlo en inglés real quick verse 11 so solomon finished the temple of the lord as well as the royal palace he completed everything he had planned to do in the construction of the temple and the palace verse 12 then one night the lord appeared to solomon and said i have heard your prayer and have chosen this temple as a place for making sacrifices at times i might shut up the heavens so that no rain falls or command grasshoppers to devour your crops or send plagues among you that's 20 20 and 20 21 verse 14 the lord says then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways i will hear from heaven and will forgive their sins and restore their lands lord have mercy on us músicos pueden pasar quiero compartir con ustedes cuatro verdades que encontramos en este versículo el versículo 14 versículo 14 una vez más dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sanaré que su tierra si nunca has marcado este versículo en tu biblia como decía mi papá pues márcalo cuatro verdades que podemos aprender de este versículo la primera es que es nuestra responsabilidad humillarnos humillarnos delante de Dios no no es la responsabilidad de otros a nosotros nos toca no no es la responsabilidad de del presidente o del gobernador o del alcalde o de los representantes o de los senadores a humillarse delante de Dios es la responsabilidad de nosotros porque nosotros somos pueblo de Dios oramos y esperamos a tener un presidente que todos los días dobla rodillas delante de Dios a tener un gobernador que invoca a Jehová a tener un alcalde y representantes y senadores que buscan el rostro de Dios pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad a humillarnos que quiere decir doblar rodillas delante que es similar a la palabra adorar que quiere decir doblar rodillas delante del todopoderoso es nuestra responsabilidad la segunda verdad que aprendemos aquí es que es nuestra responsabilidad no solamente humillarnos pero a orar y buscar no su mano sino su rostro muchos somos buenos a buscar la mano de Dios Dios dame 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 y quiero y quiero y necesito y dame y etc pero Dios dice si ustedes quieren que yo sane la tierra busquen mi rostro busquen mi rostro que es lo que quiere decir a buscar el rostro de Dios quiere decir a conocer más a Dios a conocer más a Dios yo les he platicado de que un día mi papá estaba en Lubis y andaba haciendo plática con una familia allí y él les preguntó que iglesia van ustedes y ya le dijeron entonces le preguntaron a él tú vas a una iglesia y él dice si yo voy aquí yo voy aquí a la iglesia del pueblo y en su cara le dijeron oh nosotros conocemos muy bien al pastor Roberto Rubén conocían al pastor Roberto Rubén pero no conocían su rostro como la ven hay veces yo entro a la iglesia o puedo entrar a la casa y Nayeli simplemente con ver mi rostro que tienes te veo pensativo te veo molesto te veo right porque porque conoce mi rostro y con ver mi rostro sabe que estoy pensando en algo o algo me molesta o tengo algo right buscamos la mano de Dios Lord give me give me pero Dios quiere que busques su rostro Dios quiere que lo conozcas God wants you to know him Dios quiere que tú lo conozcas a él y él te quiere conocer más y más a ti él quiere que tengan una relación íntima Rebequita va va ya creciendo y no me recuerdo que pasó el otro día y no sé si anda leyendo algo y viene y pone su manita sobre mi hombro y me dice what's wrong papi what's wrong le digo nothing el otro día Nayeli la andaba regañando y de ahí de repente le dice mami you happy ya se le había pasado un poquito a Nayeli y se le dice Nayeli yes Rebecca yes I'm happy y le dice well your face is still like that todavía tienes la cara así you know like that is God happy está feliz Dios o está molestado está perturbado o está alegre o está decepcionado o está emocionado I don't know has buscado has buscado su rostro has venido en oración para buscar su rostro o simplemente buscas su mano la tercera verdad que aprendemos aquí es que es nuestra responsabilidad arrepentirnos no es una palabra que se usa mucho en la iglesia todos queremos oír de prosperidad queremos oír de sanidad queremos oír de metas de cómo vivir tu mejor vida o metas de cómo ser un mejor líder queremos aprender de liderazgo y queremos aprender de finanzas en la iglesia pero cuando tú lees el mensaje de los profetas el mensaje de todos los profetas es el arrepentimiento y el arrepentimiento es que andamos en mal camino vamos en mal camino y arrepentirte es despertarte a eso es de darte cuenta de que voy en un mal camino voy en un mal dirección y me voy a voltear me voy a alejar y en vez de ir en una dirección que me está alejando de Dios voy a caminar hacia Dios to repent is that you're going the wrong way and to repent is that while you're going the wrong way you wake up and you realize that hey this way is taking me further from God I must repent I must turn and walk toward God esta es nuestra responsabilidad tenemos tres responsabilidades uno humillarnos dos orar y buscar el rostro de Dios y tres arrepentirnos y si tú pones en práctica y yo pongo en práctica nosotros como una iglesia empezando hoy con el pie derecho nos humillamos delante de Dios oramos y buscamos su rostro y nos arrepentimos Dios tiene una responsabilidad pónganse de pie y yo voy a compartir con ustedes que es la responsabilidad de Dios la responsabilidad que Dios toma con nosotros es que Él nos dice si tú te humillas si tú oras y buscas mi rostro si tú te arrepientes Él dice yo voy a restaurar la responsabilidad de Dios es a restaurar muchos de nosotros creemos que esta es nuestra responsabilidad y andamos tratando de arreglar y we're trying to fix this and we're trying to fix that papá ese no es tu trabajo that's not your job tu trabajo no es andar tratando de restaurar todo lo que se descompone en tu vida a restaurar todo lo que se ha hecho un desorden en tu vida your job isn't to restore everything that has broken in your life everything that is a mess in your life no 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 nuestra responsabilidad tu responsabilidad our responsibility your responsibility is to humble yourself before God humillarte delante de Dios a venir delante de Dios en oración y buscar su rostro to get into prayer and seek the face of God arrepentirte to repent y permitir a Dios just let God restore let God heal let God save deja a Dios que el restaura deja a Dios que el sane deja a Dios que el salve Dios y nosotros podemos hacer esto no solamente el día primero de enero pero si no que este sea el primer paso de muchos pasos que vamos a tomar haciendo esto vas a tener un año tremendo en el año veinte veintidós you have you have a tremendous 2022 if you would just follow these things so les voy a pedir en este momento si es posible levanta tus manos if it's possible raise your hands es un forma una manera de mostrar yo me humillo delante de Dios raising our hands it's a way to demonstrate I humble myself before God si es posible if it's possible unos some of you unos de ustedes pónganse de rodillas some of you get on your knees si tienes que venir al pasillo si quieres venir al altar if you want to get in the aisle you want to come to the front but somewhere we need a couple of people to get on their knees necesitamos unos a ponerse de rodillas y mostrando yo me voy a humillar delante de Dios in showing I'm going to humble myself before God en oración empieza a darle gracias a Dios en prayer began to thank God empieza a darle gracias dile gracias Dios Padre gracias thank you Father God dile yo me humillo delante de ti I humble myself before you yo me humillo delante de ti I humble myself before you dile a Dios Dios yo vengo delante de ti hoy y yo me humillo delante de ti Lord I come before you and I humble myself con manos levantadas yo me humillo delante de ti with my hands lifted I humble myself before you aquí de rodillas yo me humillo delante de ti on bended knees I humble myself before you arrepiéntate de tus pecados repent of your sins oh Dios aquí humillado delante de ti con manos levantadas buscando tu rostro en oración yo me arrepiento de todos mis pecados de toda maldad que hice en el el año pasado lo dejo allí y hoy camino otro camino un camino que me acerca a ti Father in humbleness I come before you with hands lifted up I seek your face and in prayer I come before you and I repent of all my sins the sins that drew me away from you in 2021 will not follow me into 2022 help me to turn away from them help me to walk away from them and to draw closer to you Dios Padre sus pecados que me alejaron de ti en el año 2021 los dejo en el pasado hoy vengo delante de ti y pido que tú me ayudes a caminar hacia ti a seguir buscando tu rostro a humillarte delante de ti buscándote en oración seeking you in all prayer thank you Lord gracias, gracias Señor sananos, sananos sananos, sananos sananos heal us, heal us, heal us heal us sálvanos, sálvanos sálvanos, sálvanos sálvanos save us, save us save us, save us restaúranos 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 restore us restore us restore us restore us obra nuestras vidas Dios Padre work in our lives obra nuestras vidas work in our lives obra nuestras vidas work in our lives Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré 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 Aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples, promesas, dulce en mi tierra, mi Dios, así eres tú. 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 Amén. That is who you are, that is who you are. Pueden tomar su lugar, you may be seated. Pueden tomar su lugar, you may be seated. 10 a.m. in Spanish, and then 12 p.m. our English service. Esperamos verlos en uno de esos servicios. Les deseamos de parte de mi familia, de parte de todo el equipo de aquí, de la iglesia, al pueblo, y de su servidor. Les deseamos a cada uno de ustedes un próspero año 2022. Como dice la palabra, que prosperen en toda cosa, aún en salud, como prospera su alma. On behalf of my family, the entire team, staff here at La Iglesia del Pueblo, en Pueblos Church, and myself, we want to wish you all a very happy new year. And as the word of God says, we pray that you will prosper in all things and in health, just as your soul prospers. A la salida, si es tu primera, segunda, o tercera vez aquí entre nosotros. A la salida, queremos conocerte. Tenemos una tarjeta que nos gustaría que llenaras por nosotros. No te va a tomar más de dos minutos para hacerlo. Y lo agradecemos, le damos la bienvenida a todos los que están aquí por primera, segunda, o tercera vez. I want to take a quick moment to thank any visitors that are here, anyone that's here new, it's your first, second, or third time here at Pueblos Church or La Iglesia del Pueblo. Thank you for being a part of the church. On the way out, I'll ask you to stop at one of the information centers. And we have a little bienvenido card that we have, and we would ask for you to fill it out. It just takes about less than two minutes for you to do it, and we would greatly appreciate it. A la salida, también van a poder dar sus diezmos y sus ofrendas. On the way out, you'll be able to give your tides and your offering. Ustedes vieron la evidencia de dónde su dinero está siendo invertido. Simplemente con ver la iglesia del pueblo, 12 acres, ustedes ven a dónde su dinero va, lo que hacemos en radio, televisión, los medios de comunicación, y de ahí en toda la asistencia que dimos a la comunidad. Ustedes pueden ver dónde están siembrando su dinero. Pero lo más importante a entender cuando uno da, es que no es lo que sucede después que yo doy. Lo más importante es el hecho de la obediencia de dar, que Dios nos llama a dar. Y eso es lo más importante. Qué bueno que somos parte de un ministerio donde uno puede ver, pues mira, allí está. Pero lo más importante es la siembra. Recuerdan que Jesús, el tesorero de Jesús, era un ladrón y robaba del tesoro. Pero si yo te diría, mira, ahí va Jesús y sus discípulos, llévales una ofrenda. No hombre, corriendo, fueras a darles la ofrenda. Lo importante no es lo que sucede después de lo que des, lo importante es ese hecho de obediencia, de dar. Y cuando tú y yo sembramos, esto tú lo encuentras en lo último del Antiguo Testamento, en un libro que se llama Malaquías. Y Dios le dice a su pueblo esto, les dice, mira, tráeme tus diezmos y tus ofrendas. Vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto. Tú tráeme los diezmos y las ofrendas y yo me encargo de abrir las ventanas del cielo, de derramar bendición que sobreabunde. Tu vid va a dar fruto, voy a reprender al devorador y de ahí, dice, y las naciones te llamarán bendita. Oh, déjame decirte que algo poderoso sucede cuando sembramos en el reino de Dios. Amén. Una vez más, muchas gracias por venir. Déjame orar por ustedes y así vamos a quedar despedidos. Dios Padre, yo pongo este pueblo en tus manos. Así como guardaste su entrada, yo pido que tú guardes nuestra salida. Que tu ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Que tú seas ese muro de fuego alrededor de nosotros, nuestros hogares y nos proteges. Somos el pueblo que decimos que el año que viene en Jerusalén. Te rogamos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Te rogamos por la paz de cada hogar que se representó aquí en la iglesia del pueblo. Hoy este día empezando con el pie derecho. Y de ahí Dios Padre, yo pongo sus diezmos y sus ofrendas en tus manos. Que ellos vean tus bendiciones porque han sembrado en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos en el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Amén.